El 24 de febrero se celebra el Día de la Mujer Paraguaya, conmemorando la Asamblea de Mujeres Americanas que se reunió en Asunción en 1867 para entregar joyas y objetos de valor al servicio del ejército paraguayo que peleaba contra la Triple Alianza. A estas mujeres las llamamos hasta hoy las residentas y las reconocemos como ícono de la heroicidad en tiempos bélicos. Sin embargo, es necesario recordar también aquellas que no tenían joyas y debieron cumplir igual con la orden de donación de insumos para la guerra. A las que fueron arrebatadas por insurgentes, a las que fueron condenadas y torturadas ante sospecha de conspiración, a las que fueron destinadas sin posibilidad de reconstruir sus hogares al no encontrar en sus pueblos una patria que las albergue. Es justo recordar a todas las mujeres que se desprendieron de sus hijos, de sus maridos, de sus padres, mientras el gobierno confiscaba los alimentos, los animales y las pertenencias de sus ranchos. Si en la posguerra las residentas fueron las reconstructoras de una nación devastada, ¿cómo es que en la actualidad vivimos aún sumidas en un sistema patriarcal en donde muchas veces la mujer es relegada a puestos secundarios sin el reconocimiento de derechos básicos, como el de la participación política en condiciones de paridad? Vivimos en un mundo que exige cada vez más acceder a puestos de trabajo que aseguren solvencia económica y desarrollo individual para una vida digna. ¿Cómo se explica que 150 años después de que la mayor parte de la población masculina del país haya sido exterminada, las mujeres ocupan tan solo el 18% de cargos públicos, tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo? En 1918, un grupo de maestras de la capital iniciaron el primer movimiento de mujeres que buscaba ejercer el derecho al voto, así como las mujeres de los otros países de la región. Esto derivó en el surgimiento del movimiento feminista de 1920, que además pretendía regular condiciones laborales y resolver problemáticas civiles como el divorcio. Tuvieron que pasar 40 años para que el gobierno decrete el acceso al sufragio universal para todas las mujeres del país, lo que provocó un sinfín de cambios sociales, como la aparición de las mujeres en la escena política. En el presente, las mujeres ejercen el 46.1% de los cargos directivos del sector público, en desempeño de funciones administrativas. 32.9% de los hogares están encabezados por mujeres, en muchos casos siendo ellas madres solteras. Y a pesar de estas cifras, las mujeres siguen desprotegidas ante una sociedad que ignora sus reclamos y acalla sus voces. Las paraguayas fueron dejadas a un lado en la reconstrucción histórica, social y política del país, al punto de que hoy no solo ocupamos un lugar ínfimo en la toma de decisiones políticas, sino que estamos desprovistas de garantías jurídicas que aseguren la equidad en cuanto a las ganancias, a la construcción social con perspectivas de género y a la paridad política en busca de un país que respete íntegramente los derechos humanos de todas y todos sus habitantes. La desigualdad estructural que impide que las mujeres puedan ejercer libremente sus derechos es una problemática de la que todos somos parte. Entonces, es justo detenernos a analizar cuál es el verdadero lugar que ocupamos hoy en un país que históricamente ha ignorado nuestras luchas, ha pagado nuestras voces y negado espacios de decisión que son indispensables para una construcción sólida e igualitaria de un país como el nuestro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!